La Agencia Nacional de Licencias Ambientales encontró en el proyecto de explotación de la mina de Quebradona incongruencias en el manejo de residuos como arsénico y plomo, la definición del área de influencia y la afectación de afluentes hídricos. Con el análisis de la información del expediente y los conceptos técnicos de otras entidades y a lo recogido en nuestras visitas técnicas, el equipo técnico de la ANLA estableció que no es posible emitir una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental del proyecto minero, por lo que ésta debía ser archivada. Anglo Gold Ashanti aseguró que la ANLA excedió los tiempos de la ley para pronunciarse y que cuentan con todos los demás permisos y licencias requeridas para iniciar la ejecución del proyecto, incluido uno otorgado por Corantioquia. Tenemos la tranquilidad y el orgullo de contar con un estudio de impacto ambiental riguroso y exhaustivo con análisis realizados con el acompañamiento de más de 27 firmas consultoras externas expertas durante más de 14 años en un proceso juicioso y abierto de diálogo con las comunidades y distintos grupos de interés del proyecto Quebradona. Mandatarios regionales también se pronunciaron sobre esta decisión. La alcaldía de Jericó es respetuosa de las decisiones que tomen los organismos del Estado, en este caso la autoridad ambiental. Nosotros hemos insistido que este es un tema absolutamente técnico y que son ellos a los que les corresponde tomar las decisiones de fondo en el futuro. Celebramos con mucho optimismo la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de archivar el proyecto de licenciamiento de Quebradona en el suroeste antioqueño. Támesis es el municipio que sería más afectado en caso tal de que le hubieran dado la aprobación a la licencia. Anglo Gold Ashanti podrá interponer un recurso de reposición sobre la decisión o volver a presentar la solicitud de licencia ambiental.